Yo toco la batería, loco, que onda el baile hace yo. Los buenos son estos tres. Dile, este es el bueno. Ahora, sí, yo lo vi, por eso lo estoy dejando. Yo lo vi, que luego quiso mover la nacha y ya llamaba la atención, canal. Tengo una amiga, canal, que dice que en los grupos musicales el único que le llama la atención es el baterista, canal. ¿Y sabes por qué, canal? Por ver. Porque dice que es el único que le asegura dos palitos. Un saludo para mi amiga Gaby Salcido de Las Vegas, canal, por favor. ¡Salud! Oye, canal, ¿tú sabes por qué? Me llamó la atención. ¿Por qué te ríes, güey? ¿Te ríes de mí o de chiste, canal? Ah, güey, de chiste. Ah, güey. Canal, ¿tú eres el más estampado para bailar o qué rollo? ¿Tú prendes a la banda? Porque siempre las agrupaciones, o a veces son todos, canal, o a veces uno que prende a la banda. ¿Tú eres en este caso, canal, o qué rollo? Pues mira, con el apoyo de la empresa Talento Líder, hemos aprendido que arriba del escenario, pues nada más no es estar parado acá y así nomás. Porque la verdad, nosotros cuando empezamos así le hacíamos, pero ya nos han dicho que nos tenemos que mover y todo. Y poco a poco nos hemos ido soltados los tres que estamos adelante y también mi amigo acá que se para de vez en cuando. Pero la verdad, todos le echamos las ganas para hacer un buen show en las tocadas y en los bailes y para que la gente no se aburra. ¿Qué hay más de canales? Ir para presidencialmente, compás. Sí, no, 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 no. Lo primero que voy a decir es, ¿de dónde eres canal? De Culiacán. De Culiacán, Sinaloa. Y fíjate, se me ha olvidado a los canales, pero igual ya la gente los ubica, canal. Fíjate, lo primero que dirías era que vas a quitar todos los puestos de tacos, ¿verdad, canal? Para que Culiacán sea una ciudad que haya destacada. ¡WAAAAAAA! Es lo que más extrañado ya, los taquitos Oye, pues nomás con que no sean los tacos de millar, carnal Porque a veces... Oye, carnal, entonces, tocale un poquito de rol A ver cómo te mueves tú ahí cuando estés en el escenario, carnal Para que se vea acá la canción El chiperito, el chiperito Venga, carnal No, hasta allá, bro No tengo feo, quiero pedirle Ya están las cantos y hay ganas de divertirte Salí del astro, con mucha hallada No pararé, nunca estoy en la cara Hay muchas de mis que me siguen las palabras que yo las quiero disfrutar Oye, carnal, la neta, yo cuando te vi me acordé cuando vendía ciriacas en el zócalo, carnal La neta Sí, carnal, yo vendía ciriacas y las agarraba y ya le brindé